El rostro de un niño puede revelar la convivencia de los adultos en su hogar. Hay pequeños que su lenguaje corporal transmite el desamor, la violencia, tristeza o miedo. Me refiero a que no lo aparentan. A veces en el estado en el que vienen, como le digo, llegan, como que examinan todo aquí y toman asiento, se toman un tiempo. Y es conforme, bueno, estoy exaltado, estoy enojado, porque me ha pasado, entonces, y me empiezan a platicar ellos solitos. Es que mi mamá le pegó, perdón, mi papá le pegó a mi mamá, es que mi abuelito, no sé, nos corrió de la casa. Y ellos empiezan y así liberan. Los ojitos del alma muchas veces se hunden en no quererse comunicar. Pero rubí puede significar la diferencia, explicó Mercedes Sabaya. La perrita adolescente es entrenada para hacer apoyo emocional de menores que esperan en la ludoteca del Centro de Justicia para las Mujeres de Veracruz. Muchas veces las mamás no tienen con quién dejar a los niños o a veces salen corriendo con los niños y les requieren de un espacio precisamente para que puedan ser atendidos y contenidos. Entonces, existe la ludoteca donde la maestra encargada del área les brinda la atención que requieren. Sin embargo, en el caso de rubí, que está como soporte emocional, va a brindar este equilibrio y esta homostasis natural, a través del juego, a través del contacto con el animalito, esta calma, tranquilidad, confianza, porque también tiene mucho que ver con la confianza. Entonces, de primera instancia es que ellos tengan una manera de estar en espera de la atención que está recibiendo la mamá o la abuela, dependiendo con quien vengan, y tener este apoyo terapéutico complementario y alternativo que les puede brindar el apoyo de rubí. Encontrado a hacer el juego y en la apertura para contar la situación de violencia familiar o de abuso, Blanca Caballero comienza ahora la investigación del daño psicológico de los niños. A veces sí es un poco más difícil, entonces trato de investigar un poco más fuera de la ludoteca. Pregunto cuál es el delito y de ahí pues parto a ver, no sé, tratar de invitarlo a jugar, a colorear, a leer un cuento. O bueno, ahorita que ya está rubí con nosotros, sí les gustan las mascotas, porque eso es muy importante, porque a veces me dicen, no, porque a veces tengo una perrita que me mordió. El desenlace de cada historia que acompaña a los niños es siempre de agradecimiento, porque rubí es una terapeuta que cumple con su trabajo tres veces a la semana en el edificio del Sejón. Jugar principalmente, se le facilita mucho lo que es el juego y también mantenerse en un estado, digamos, de regazo en el niño, mientras puede estar jugando, leyendo o haciendo alguna otra actividad. Ella puede estar en el regazo de los niños, generando esa tranquilidad a través de su propia respiración, de su propia temperatura corporal y de esa quietud que le permite estar en tiempos prolongados en el regazo de los niños. Piedad Pérez Morales, RTD Más Noticias. Piedad Pérez Morales